hola amigos qué tal bienvenidos al canal melgar y ayacucho fútbol club son los dos clubs peruanos que clasificaron a la fase de grupos de la copa sudamericana tras dejar en el camino a cinciano y sport boys respectivamente las escuadras nacionales aspiran a llegar a lo más lejos además de aumentar el monto que entrega comebol por avanzar como los 900 mil dólares que recibirá cada uno por acceder a la etapa de las llaves ayacucho perdió 3-2 ante el sport boys por el partido de vuelta pero el resultado le valió para meterse a la fase de grupos ya que el cotejo de ida había ganado 2-0 sin duda el partido disputado en el estadio nacional estuvo lleno de emociones sin embargo no le pasó el conjunto rosado y quedó fuera del tratamiento en su debut por otro lado melgar derrotó 1 a 0 al cinciano el único campeón peruano de copa sudamericana y copa sudamericana haciendo un resultado global de 2-1 a favor de los characatos así dejando el conjunto cusqueño fuera del certamen tanto ayacucho y melgar deberán esperar el 25 de marzo para saber en qué grupos serán ubicados y conocer a sus rivales cuando se desarrolle el sorteo por parte de la comebol en paraguay en esta imagen podemos ver que a melgar le tocó en el bolillero 2 y ayacucho en el bolillero 3 así que se debe esperar para el sorteo mientras tanto ambos representan peruanos se frotan las manos porque como lo dije antes por acceder a fase grupos va a recibir sus 900 mil dólares dinero que le permite solventar los gastos de su campaña actual las escuadras podrán aumentar sus arcas y sigue avanzando por ejemplo si clasifican octavos de final recibirán 500 mil dólares adicionales en los cuartos de final el monto asciende a 600 mil dólares mientras que en las semifinales la cifra alcanza los 800 mil dólares finalmente el que quede su campeón de la copa sudamericana se llevará 2 millones de dólares mientras que el cambio obtendrá 5 millones de dólares cabe destacar que la comebol aumentó la cifra de premios agregando un millón de dólares más al campeón de este torneo internacional en comparación a la temporada pasada hay que recordar que los cuatro equipos peruanos cienciano sport boys melgar y ayacucho que clasificaron a la copa sudamericana de este 2022 ya había recibido 225 mil dólares por participar en la primera fase del torneo esperemos que a melgar y ayacucho le vaya muy bien en este torneo de la copa sudamericana si te ha gustado este vídeo dale like comparte suscríbete déjame tu opinión en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós